Uno a uno, los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral se presentaron a su primera sesión de trabajo para tomar posesión de sus cargos. Por primera vez en la historia, el ente colegiado es dirigido por una mujer. Este es un logro, una mujer por primera vez que está presidiendo esta institución y pues traemos grandes expectativas, sobre todo pues de actuar de una forma transparente. Durante la reunión, el expresidente de la institución y actual magistrado propietario, Julio Olivo, hizo la entrega de un informe de la gestión de cooperación internacional en la administración pasada. El primer reto de los nuevos magistrados es el montaje y ejecución de las elecciones municipales y legislativas de 2021. Pues queda más de un año, pero es lo que tenemos que darle prioridad para no estar ya en los últimos días con deficiencia en cuanto al proceso electoral, que lo que pretendemos es optimizar los mayores recursos. Es un gran reto definitivamente, ¿verdad? Y sabemos la responsabilidad que estamos asumiendo y como tal pues dispuestos a poner todo nuestro profesionalismo en favor de fortalecer la democracia de nuestro país. ¿Pero qué opinan los magistrados de los señalamientos en su contra sobre vinculaciones partidarias y posibles recursos de inconstitucionalidad? Categóricamente les puedo decir que jamás he pertenecido, y lo vuelvo a reiterar, a un partido político. En ese sentido, a quien me debo es a la sociedad. Traemos las intenciones de trabajar y eliminar todo ese montón de voces disonantes, ¿verdad? Para que vean que con nuestro trabajo podemos acallar eso. Bueno, es un derecho que ellos tienen, ¿verdad? Y nosotros somos unas personas, yo en lo personal, respetuoso del Estado de Derecho y todo ciudadano tendrá el derecho de acudir a la asistente. Los funcionarios además dicen que trabajarán para recuperar la confianza de la población en el tribunal, que iniciará de manera oficial sus labores desde el próximo 7 de agosto hasta el 31 de julio de 2024.